Mr. Cerebro y Mr. Corazón continúan con su viaje por el mundo. Y en esta ocasión les tocó viajar a un lugar muy especial, pero continuando con la misma misión que ustedes ya saben. Mr. Corazón hace que las personas no piensen, que usen su corazón y las emociones para tomar decisiones y así desviarse del camino que los lleva hasta el cielo. Y Mr. Cerebro todo lo contrario. Él tiene como objetivo hacer que las personas piensen antes de tomar una decisión para así caminar en el camino que los lleva hasta el cielo. Y ellos tomaron un avión y se fueron volando hasta Argentina, en donde conocieron a dos niños muy especiales, Manuelita y Pablito. Ellos no se conocen porque viven en colonias muy diferentes. Y comenzamos conociendo a Manuelita que iba junto con su mamá Amanda al mercado. Ellas iban de compras porque iban a tener una fiesta familiar. Y su mamá le dijo a Manuelita, Manuelita, quiero pedirte de favor que limpies tu cuarto, recojas tus juguetes, organizes todas las cosas, para que cuando lleguen tus primos, tu cuarto esté limpio y entonces sí, ustedes puedan jugar tranquilamente. Y Manuelita, claro que le dijo, sí mamá, no te preocupes, cuenta con ello, porque yo lo voy a hacer. Pero, ¿qué creen? Ya saben que Mr. Corazón no pierde ninguna oportunidad. Él está vigilando cualquier brecha que le demos. Entonces pensó, yo voy a hacer de todo para que Manuelita no recoja su cuarto y para que esa fiesta, en vez de que sea algo divertido, termine en problemas, que su mamá la termine regañando y entonces se haga un problemón. Y Mr. Corazón fue allá con Manuelita y le dijo, ay Manuelita, en vez de ponerte a recoger, ¿por qué no descansas un rato? Después puedes recoger tus juguetes. Además no es tan importante. Cuando lleguen tus primos, de todos modos los van a sacar. Entonces, ¿para qué los recoges? Ay, no hagas caso. Déjalos ahí tirados. Ay, Mr. Corazón, ¿ya vieron cómo él actúa? Él solamente está observando todos nuestros movimientos, todo lo que hacemos para así, en cualquier oportunidad, hacer que nos desviemos del camino. Por eso tienes que poner mucha atención para no dejarte engañar por Mr. Corazón. Y claro, después se fue con Pablito. Pablito tenía un examen al siguiente día de matemáticas y era un examen muy importante porque era examen final y él estaba pensando que tenía que estudiar para no reprobar. Pero ya saben, ¿verdad? Estamos con Mr. Corazón y Mr. Corazón llegó allá para platicar con Pablito. ¿Y qué creen que le dijo? Pues sí, le dijo, ¡Ay, Pablito! ¡Qué flojera estudiar! Estudias más tarde. Mira, primero, tómate un tiempecito. Juega con tus videojuegos, descansa un rato y si te da tiempo, estudias más tarde. Además, mira, tú eres bien inteligente. Igual y sí lo puedes pasar sin estudiar. Ya sabemos que si Pablito no estudia para su examen, entonces habrá un problema muy grande. ¿Pero qué creen? ¡Mr. Cerebro entró en acción! Y fue a donde estaba Manuelita y le dijo, Manuelita, no le hagas caso a Mr. Corazón. Él solamente quiere que te regañen y que tú estés llorando. Él quiere que todo se haga un problema, que tu mamá te regañe. No, no le hagas caso. No hagas caso a lo que él te dice. Mejor limpia tu cuarto, recoge todo, ordena todo y así vas a poder jugar tranquilamente con tus primos. Escucha lo que te estoy diciendo. Obedece a tu mamá, Manuelita. Y claro, también fue con Pablito y le dijo, ¡Pablito, por favor, estudia para tu examen! Si no estudias, vas a sacar malas calificaciones. No le hagas caso a tu voluntad. No le hagas caso a Mr. Corazón. Él quiere que tú repruebes. Tú eres un niño muy inteligente, Pablito. Ponte a estudiar, dedícate. En ese momento, el poder brillante de la decisión estuvo en las manos de Manuelita y de Pablito. Mr. Corazón y Mr. Cerebro estaban esperando para saber qué decisión ellos iban a tomar. Porque claro, cada decisión tiene una consecuencia que puede ser buena o puede ser mala dependiendo de lo que cada uno de nosotros decida. Y Mr. Corazón, así saben, creyéndose mucho, dijo, ¡Ay, yo estoy seguro que ellos me van a escuchar a mí! Ellos me van a hacer caso a mí y yo los voy a desviar del camino y su mamá los va a regañar y Pablito va a reprobar su examen y Manuelita la va a regañar su mamá y yo voy a ganar. Y Mr. Cerebro, como es muy inteligente, le dijo, ¡No, no, 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 no! Ellos me van a hacer caso a mí porque yo sé que ellos van a pensar en las consecuencias y van a tomar la mejor decisión para poder continuar en el camino que los lleva al cielo. Entonces ellos estaban con este gran poder brillante de la decisión. ¿Y qué creen? Pablito fue un niño muy inteligente porque él dijo, ¡No, no, 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 no! Yo no le voy a hacer caso a mi voluntad. Yo no voy a escuchar a mi corazón. Mejor me voy a poner a estudiar. Y él se puso a estudiar, estudiar, estudiar y se dedicó mucho. ¿Y cuál fue el resultado? Él tuvo un 10 en su examen lo aprobó, lo pusieron en el cuadro de honor, su maestra lo felicitó y sus papás también y estuvieron súper felices porque él había sacado una nota muy alta. ¿Ya vieron que escuchar a Mr. Cerebro es la mejor decisión? ¡Yujú! ¡Punto para Mr. Cerebro! ¡Muy bien! En esta ocasión con Pambito ganó Mr. Cerebro. ¿Pero qué será que decidió Manuelita? ¿Habrá decidido escuchar a Mr. Corazón y hacer su voluntad? ¿O le habrá dado oídos a Mr. Cerebro y así tener excelentes resultados? No lo sé, pero lo vamos a descubrir en nuestro siguiente episodio. Así que, ¡no te lo pierdas!